7 de la mañana con 3 minutos y nosotros iniciamos contándoles que 28 candidatos a diferentes dignidades seccionales podrían tener vínculos con el narcotráfico, según un informe que presentó este miércoles del Ministro del Interior, Juan Zapata, en la Fiscalía General del Estado. Veamos. El Ministro del Interior, Juan Zapata, junto al Comandante de la Policía, Fausto Salinas, entregaron a la Fiscalía General del Estado información de 28 candidatos, presuntamente vinculados a narcotráfico, minería ilegal y otros delitos conexos. 22 hombres y 6 mujeres. También es importante indicarles a ustedes que 21 están candidatos a alcaldías, son 3 candidatos a prefectos y 4 candidatos a concejales. Se trata de información que recabó la policía durante meses a través de trabajos investigativos y de inteligencia. Candidatos que han tenido relación con organizaciones criminales, sobre todo en transacciones, eso es lo que va a determinar la justicia. Es muy valiosa porque alimenta ya 8 investigaciones previas que las viene realizando la Fiscalía y de las cuales la misma policía ha dado mucha información. Por tratarse de un tema a investigar, no se precisaron nombres, ni los partidos políticos a los que pertenecen, pero sí señalaron que los candidatos identificados en los posibles delitos están en 11 provincias, como son Guayas, Pichincha, Manaví, Orellana, Santo Domingo, El Oro, Los Ríos, Bolívar, Azuay, Sucumbíos y Esmeraldas. Hay de diferentes partidos, yo no soy quien para nombrar este momento porque la Fiscalía sabrá determinar las responsabilidades. Finalmente el Ministro Zapata indicó que recae en el Consejo Nacional Electoral tomar acciones para evitar que participen en los comicios, aunque recalcó que actualmente todos gozan de inmunidad. Olga Velasco, Noticias 7. Bien, entonces la Fiscalía tendrá que investigar si efectivamente estos 28 candidatos tendrían financiamiento del narcotráfico y del crimen organizado. Ahora, del total de nombres entregados a la Fiscalía, en Quito, por ejemplo, 21 estarían relacionados con candidatos a alcaldías. Ojo, ojo, que no se va a confidir la gente. Se entregó esto en Quito. Ya, volvamos. Los 28 candidatos, 21 están vinculados con alcaldías, 3 con prefecturas y 4 estarían postulando a las concejalías. Según ha manifestado también el comandante de la Policía, Fausto Salinas, las vinculaciones de los sospechosos están dadas al narcotráfico en la mayoría de casos presentados, pero también con relación a la minería ilegal que estaría financiando a estos aspirantes a cargos de elección popular. Así es, esta información se entrega a la ya entregada en dos fases por asambleístas, parte del Frente Parlamentario Anticorrupción, entre los que están Sofía Sánchez y Fernando Villavicencio. Recordemos que ellos en semanas pasadas lo habían hecho. En la primera entrega la Fiscalía recibió información relacionada con 21 candidatos que tendrían nexos con el narcotráfico y el crimen organizado y en una segunda entrega se sumaron tres nombres de candidatos. La diferencia es que en el Frente Parlamentario sí dieron nombres de apellidos y también los partidos políticos, en este caso Zapata, como lo escuchamos en la nota, ha preferido no hacerlo. Sin embargo, del lado gubernamental se conoce que no habría candidatos de creo, según han manifestado, pero lo cierto es que en la provincia de Esmeraldas, Andrea, y lo hemos comentado en esta mesa de trabajo y de noticias durante mucho tiempo, la policía ya sabe de la existencia de grupos organizados que financian a estos candidatos y lo que se busca, lo que se están pidiendo inclusive los analistas políticos, es que haya reformas de parte del CNE para poder impedir esto en los próximos comicios. Así es, lo que ha dicho el Comandante General de la Policía ayer también en la rueda de prensa, que él estuvo presente cuando se entregó este documento en Fiscalía General del Estado, es que lo que tiene que hacer la Fiscalía es investigar. Previamente ya se ha realizado, o paralelamente a esta investigación por parte de la policía, lo que ellos dicen es que estos nexos podrían tratarse de, por ejemplo, de presuntos narcotraficantes que se han acercado a los candidatos y es por eso que se podría tener indicios también de chats, conversaciones telefónicas, etc. ¿Cómo se dan cuenta de la posible existencia de estos vínculos entre el crimen organizado y los candidatos? Pues en la campaña electoral, porque hay muchos de ellos que, según las denuncias, tienen campañas millonarias con una serie de gastos ya exagerados a lo que ha sido comúnmente y eso daría como un indicio de que hay sospechas de irregularidades.